¿Qué es el mundo obrero? Yo soy de los curas obreros que llaman. Ahí con un grupo nos entusiasmamos en entrar a conocer la realidad desde el mundo obrero. Yo era profesor, pero me preocupaba eso de hablar en teorías y no en la práctica. No ser como el cura gatica, que predica y no practica. Así que yo dije, la justicia hay que conocerla de abajo para arriba, no de arriba abajo nomás. Y me hice obrero y entré en un grupo con Mariano Puga, con otros amigos. Nuestro grupo de reflexión y acción tuvo la noticia de que se estaba torturando en todas las comisarías. O sea, la tortura que antes practicaba la CNI, se generalizó a todas las comisarías. Pusieron sus maquinitas y que no hay cosas que pueda atemorizar más que la tortura. La tortura es realmente un instrumento muy eficaz para lograr silenciar un movimiento. Entonces, se empezó a torturar los carabineros cuando comenzaron a torturar. Y ahí fue donde armamos el grupo del movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo. Eso nació de nuestro grupo de reflexión y acción, el Emo, que decíamos. Y ahí convidamos a todos nuestros amigos. Fueron unas 70 personas la primera protesta que hicimos en la calle. ¿Cuándo fue esa primera protesta? ¿Usted se acuerda? Eso fue en septiembre, el 14 de septiembre del 83. Y después de noviembre fue donde Sebastián Acevedo se inmoló en frente a la Catedral de Concepción porque estaban torturando a sus dos hijos. Y entonces nosotros tomamos el nombre de él. Pero ya estábamos funcionando antes. Y nos llamamos el Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo. Comenzamos el grupo nuestro, convidando a todos los amigos, unas 70 personas. Salimos ahí a la avenida Borgoño, donde estaba el centro de tortura. Y ahí pusimos un lienzo que decía, aquí se está torturando. Y lo pusimos sobre el portón ahí de la avenida Borgoño. Echamos un discurso ahí, repartimos unos papeles con los autos que estaban ahí parados. Y estuvimos esperando que viniese los pacos. Es tan importante que la historia guarde la verdad de todo lo que ha sucedido. somos tan fáciles en olvidar, el tiempo pasa, las futuras generaciones ni saben, a veces ni se interesan en lo que pasó naturalmente. Bueno, que cuando se estudie la historia, que es maestra de la vida, se sepa exactamente que fuimos llevados a estos extremos que no deben repetirse. Gracias. 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 Gracias.